Estados Unidos en el siglo XIX comenzó su expansión, compras de diversos territorios a países occidentales como Gran Bretaña, Rusia y también tuvo un conflicto con México en el cual obtuvo varios territorios, entre ellos Nuevo México o Utah, entre otros y a partir de ahí empezó a intervenir, llevar a cabo las doctrinas de América para los americanos, Europa no, estrategias geopolíticas para obtener más territorio y finalmente las constantes intervenciones de Estados Unidos hasta 1914 fueron constantes estuvo en Cuba, en Puerto Rico también con la guerra con España, en República Dominicana, en China con la guerra de los boxers entre otros conflictos destacados, en la cual también estuvo ahí Europa y Japón vale, a partir de 1914 comenzó las guerras mundiales, en la cual Estados Unidos al principio se mantuvo neutral pero finalmente entró en la primera guerra mundial y en la segunda entró debido al ataque de Pearl Harbor por parte de Japón Estados Unidos en la primera guerra mundial, tras el asesinato del heredero al trono del imperio extrahóngaro Francisco Fernando el 28 de junio todo ello provocó el estallido de la primera guerra mundial se produjeron las alianzas por la... que se formó la triple entente formada por el imperio alemán y el imperio austrohóngaro más tarde se adhirieron el imperio turco a finales de 1914 y Bulgaria en 1916 en la triple entente que estaba formada por Gran Bretaña, Francia y el imperio ruso se añadieron otros países Italia que estaba con el imperio alemán y el imperio austrohóngaro se declaró neutral con el estallido de la primera guerra mundial pero más tarde se unió al vando aliado, a la triple entente en 1915 Rumanía en 1916 y Grecia en 1917 entre otros países Estados Unidos entró en 1917 debido a que el imperio alemán comenzó a perjudicar las exportaciones estadounidenses y el propio prestigio nacional el presidente Wilson anunció en el congreso intervenir en el conflicto ayudó a la triple entente en 1917 ya que justo ese año se produjo el estallido de la guerra civil rusa en la cual el imperio ruso se marchó de la primera guerra mundial en 1918 finalizó la primera guerra mundial con el tratado de Versalles de 1919 se llevaba a cabo la nueva estructura mundial se formó el consejo de los cuatro Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Italia y que más tarde estuvo Japón En la conferencia de París de 1919-1920 se estipularon las condiciones de paz y las nuevas fronteras de los vencedores y vencidos Los países vencidos no fueron escuchados y firmados Para algunos países el tratado de Versalles fue una humillación entre ellos el mayor ejemplo fue España Estados Unidos en los años 20 y 30 Tras el final de la primera guerra mundial hubo destrucciones en los medios de producción industrias, zonas cultivadas y en los transportes, ferrocarriles, carreteras Además en algunas zonas de Europa como el norte de Francia y de Italia y las regiones occidentales de Rusia en el ámbito agrícola fueron graves y los costes financieros provocó una crisis en Europa ya que países como Francia le debían pagos a Estados Unidos durante el conflicto Europa comenzó a perder la hegemonía tras la primera guerra mundial Aparecieron dos nuevos países, Estados Unidos y Japón Estados Unidos se convirtió en la primera potencia económica del planeta debido a que su producción industrial y su producto nacional bruto casi se duplicaron El dólar sustituyó como moneda internacional a la libra esterrina Japón también pudo competir con Europa y Estados Unidos En la segunda guerra mundial Japón se acercó a los regímenes totalitarios como Alemania e Italia debido más a las exigencias del Tratado de Versalles que no obtuvo los territorios que quería el país ni por Y al final provocó la segunda guerra mundial Con el plan de UIS de 1924 Estados Unidos ayudó a Alemania para que pagase los costes de guerra a Francia y que Francia le pagase la deuda a Estados Unidos Con el crack de 1929 todo estalló y la crisis afectó a todo el mundo Estados Unidos sacó la deuda de Alemania y provocó una crisis brutal en el país germán Pero que también afectó no solo a Alemania sino a Gran Bretaña, Francia y Austria Y claro, en Estados Unidos también tuvo la crisis un papel muy grave Roosevelt llevó a cabo el New Deal para combatir la deflación, relanzar la economía y crear empleo Claro, con el fin de la Primera Guerra Mundial Europa quedó devastada, problemas Porque además Alemania debía pagos por los cortes de guerra a Francia Francia tenía que darle deuda que la pidió durante el conflicto a Estados Unidos Claro, Europa quedaba ya en un segundo plano en torno a lo económico Estados Unidos ganaba porque la evolución era brutal, iba muy rápido Se duplicaba con respecto a los países occidentales Japón también, aunque claro, Japón El problema fue que también tuvo poco territorio durante la Primera Guerra Mundial Debido a que fue aliado de Gran Bretaña, Francia, es decir, que estuvo en la triple entente Y claro, Japón en la Segunda Guerra Mundial se lió con los regímenes totalitarios de Alemania e Italia Claro, el plan de Iwis era intentar que Europa no tropezase otra vez Y que Francia y Alemania tuviesen una relación cordial en torno al ámbito político y económico Claro, ayudó Estados Unidos, claro, pero con el CAC de 1929 Todas las empresas se marcharon de Alemania, estadounidenses Y claro, Alemania entró en crisis, Austria también Gran Bretaña y Francia también, Estados Unidos E intentaron todos los países intentar regular el empleo, la deflación Y que la economía, bueno, se relanzase Que es lo que intentó Roosevelt con el New... bueno, sí, con el New Day La crisis de los años 30 afectó a todos los países europeos e incluido a Estados Unidos Y provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial En la cual Estados Unidos también estuvo o participó en el conflicto Tras la invasión de Polonia por parte de Alemania Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania Italia y Alemania firmaron un acuerdo de alianza en 1936 El conocido eje Berlín-Roma Alemania firmó en noviembre con Japón el pacto anti-comitem contra la URSS Y además añadieron otros países como Italia y la España de Franco en 1937 La URSS conquistó la parte oriental de Polonia Hay que decir que la Segunda Guerra Mundial estalló el 1 de septiembre de 1939 El 23 de agosto de 1939 se produjo el pacto germano-soviético de una agresión Tanto Alemania como la Unión Soviética se iban a repartir Polonia Que era un pacto al final secreto en la cual Iban a dividir el país en dos Una parte para la Unión Soviética y la otra para Alemania Claro, la situación en Asia cambió Se produjo tras la invasión de Japón de Indochina Estados Unidos decretó el embargo sobre el comercio japonés El general Toho replicó y realizó el ataque aéreo sobre la base naval estadounidense de Pearl Harbor El 7 de diciembre de 1941 Sin previa declaración de guerra Este hecho provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial Y cuatro días más tarde Alemania y Italia declararon la guerra a Estados Unidos Con la invasión de Alemania por parte hacia Polonia Provocó que el 1 de septiembre de 1969 estallase la Segunda Guerra Mundial Se produjeron pactos Alemania, Italia, Japón, España de Franco Todos esos pactos contra la Unión Soviética Claro, hubo también un pacto germano-soviético En la cual Alemania y la Unión Soviética se iban a repartir Polonia Claro, luego en Asia cambió toda la situación cuando Asia atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 Y con ello, bueno, Estados Unidos entró en el conflicto Claro, Italia y Alemania, que eran aliados de Japón Declararon la guerra a Estados Unidos Tras la destrucción de la flota estadounidense en el Pacífico El dominio japonés sobre el mar le permitió un rápido proceso de ocupaciones A finales de 1942 eran dueños de Indochina, Xi'an, que está en Tailandia, Malasia, Birmania La zona costera de China, las Indias holandesas, que es Indonesia, Filipinas, Guán, Isla Salomón y Nueva Guinea Y Japón llegó a amenazar a Australia, que era aliado de Gran Bretaña Es decir, del bando aliado Mientras tanto, los estadounidenses contraatacaron el Pacífico en el verano de 1942 Las batallas aeronavales del Mar del Coral, Midway y Wallach Canal Terminaron con la hegemonía naval japonesa Y pusieron de manifiesto la superioridad de los transporta aviones y la flota aérea estadounidense El 30 de abril de 1945 finalizó el conflicto en Europa La guerra continuó en el Pacífico y Extremo Oriente En la plenavera de 1945, Japón se encontraba acercado y sin recursos defensivos A pesar de lo cual, la lucha encarnizada continuaba El nuevo presidente de Estados Unidos, Truman, decidió utilizar la bomba atómica Que fue lanzada sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 Sus efectos fueron terroríficos Solo en Hiroshima hubo 100.000 muertos e innumerables heridos o afectados por las radiaciones De una población de 250.000 habitantes El 2 de septiembre de 1945, Japón capituló La segunda guerra mundial finalizó Y siendo una de las guerras, junto con la primera, más sangrientas de la historia de la humanidad Claro, Japón, al dar el ataque aéreo sobre Pearl Harbor, aprovechó, bueno, conquistas de toda la zona de Asia Claro, Estados Unidos contraatacó en el Pacífico Y claro, en el mar del Coral, Midway y Guadalcanal Terminaron Estados Unidos con la hegemonía naval japonesa Y al final se vio la gran superioridad de Estados Unidos El conflicto continuaba Japón estaba acercado Pero claro, finalmente Truman lanzó la bomba atómica sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki Que, bueno, realizaron con el conflicto y provocaron 100.000 muertes, problemas Y claro, el conflicto finalizó en la parte de Asia el 2 de septiembre de 1945 Cuando Japón capituló Y con ello finalizo Comento que tengo la verdad de historia Si os ha gustado este vídeo Darle a like, suscribiros y comentar Saludos, adiós Un conflicto además en la cual los Estados Unidos tuvo un papel muy destacado en las dos guerras mundiales